Sabemos que nuevamente eres elegido dentro del sindicato de electricistas, del cual ha tenido una forma muy difícil de sobrevivir, que sabemos de las carencias, sabemos de necesidades y de muchos trabajadores que fueron privados injustamente de su libertad laboral. Por ahí, ¿cómo vas a encaminar estas dos responsabilidades y ese apoyo, yo le llamaría moral, con tus compañeros? Bueno, la primera, el compromiso es poder asumir esa responsabilidad también primero como representante popular y la otra que nos acaban de ratificar también nuestros propios compañeros aquí en el Estado de Morelos para poder seguir representando a esta gran organización que de alguna manera lo decimos, hay una resistencia digna que tenemos que ya casi cerca de tres años a raíz de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hoy nos corresponde a nosotros poder cobijar a todas esas 400 familias, por lo menos las que tenemos aquí en el Estado de Morelos, de qué forma lo vamos a hacer, a lo mejor posiblemente económica, a lo mejor posiblemente de poder buscar alternativas de empleo también para ellos, porque bueno, hemos platicado también con el propio gobernador electo que tenga que ver esa manera de poder buscar esas fuentes de empleo para que lleven el sustento familiar. Y la otra, a través de poder buscar a través del Congreso de la Unión esa facilidad, porque había que decir que hay una iniciativa que está viva, una iniciativa que de alguna manera hace tiempo está buscando el propio Sindicato Mexicano Electricista que se pueda devolverle esa fuente de empleo a las más de 44 mil familias en este momento. Por último, sabemos que tu simpatía por los partidos no es una simpatía que te marque, que tú eres un candidato ciudadano. ¿Crees que este gobierno, que no fue del agrado de mucha gente, este gobierno federal, logre solucionar el problema que existe a nivel nacional con ustedes en Luz y Fuerza? Bueno, había que abrirnos al diálogo. Nosotros siempre hemos optado por no entrar en choque, a través, por lo menos nosotros lo digo de forma personal, en el sentido de poder buscar ese acercamiento con el gobierno entrante y que bueno, estamos convencidos que no le conviene ni al propio gobierno entrante poder entrar con conflictos sociales. Más bien sería buscar una alternativa de solución para que vuelva a su normalidad, las aguas vuelvan a su cauce y en ese sentido buscaremos el acercamiento también con las instancias debidas para que se pueda resolver este conflicto.